La ciudad de Bogotá en Colombia tiene muchos planes para hacer y uno de ellos es visitar museos. Este museo fue fundado en 1939 y tiene más de 34.000 piezas de oro. Y en el video de hoy les estaré mostrando los tres museos más famosos de la capital para ver qué tienen que ofrecer. Y es que resulta que este museo antes era una cárcel. Este recorrido va a estar muy emocionante, lleno de historia, arte y mucha cultura, por lo que les recomiendo que se queden hasta el final para saber cuál museo es mejor visitar. Y la comparación del video de hoy empieza aquí en el centro de Bogotá, ya que estamos al frente de uno de los museos más importantes de todo el país, que es el Museo del Oro. Un fuerte contendiente para esta competencia y que yo sé que es muy probable que gane, pero vamos a darle la oportunidad a los otros. La entrada de este museo cuesta 5.000 pesos para los nacionales, lo cual me parece muy barato y hasta incluso en algunos días es completamente gratis la entrada. Y está ubicado en una zona muy buena de la ciudad, en todo el centro, aquí tenemos la Plaza Santander. Está muy bien ubicado, así que vamos a entrar y vamos a ver si de verdad vale la pena venir acá. Entonces por aquí ya entrando al museo, en mi opinión va a ser uno de los que más me va a gustar, pero pues vamos a ver qué tal. Este museo fue fundado en 1939 y tiene más de 34.000 piezas de oro, por lo que el precio de lo que está aquí adentro es incalculable, no solo por el valor del material, sino por el valor histórico, que supera con creces a lo que sea que cueste el material. Esta exposición empieza con un video acerca de la historia de los metales. Este objeto es originario de la región Calima del Valle del Cauca, y es que se usó una concha marina como molde para ir envolviendo unas hojas de oro, que como pueden ver se pueden apreciar las hojas, ahí pueden ver que son diferentes capas. Y el oro se encuentra más que todo en las regiones montañosas del país, aquí nos muestran más o menos por dónde es. Durante este video les voy a estar hablando bastante de la cultura Calima, así que les voy a explicar brevemente qué era. La cultura Calima fue un conjunto de civilizaciones que vivieron en la región de Calima, en el actual Valle del Cauca, se establecieron entre el año 1600 a.C. y el siglo XIX, y no vivieron de forma simultánea. Las civilizaciones más estudiadas son la cultura Ilama, la cultura Yotoco y la cultura Sonso, las cuales tenían diferentes estilos artísticos y creencias. Ellos dejaron su legado en artefactos tallados en oro, que han sido encontrados y puestos en museos como este. En esta exposición podemos ver los diferentes métodos de metalurgia. Esta técnica en sí era usada más que todo en los Andes peruanos, que se llama repujado, que básicamente consiste en tener una hoja de metal, una lámina, y por la parte de atrás ir haciendo las figuras con diferentes herramientas. Como pueden ver, lo que hace es hacer la forma en relieve. Y esta corona de por aquí también es de la región de Calima, que está hecha con diferentes técnicas, incluso unas de las que ya les mostré, por ejemplo, martillado y repujado. Y esto usualmente tenía joyas preciosas, pero ya se le vieron haber caído por el paso del tiempo. Y de esta era de repujado y martillado pasamos a algo más moderno, que sería utilizar moldes y fundir el metal. Esto da como resultado unas figuras más elaboradas, con más detalle, como pueden ver. Y en esta parte tenemos incluso técnicas más elaboradas, como fundiciones múltiples con diferentes metales y diferentes técnicas. Y aquí se encuentran cosas muy interesantes como esta figura, que es un hueso que fue tallado en forma de alfiler, un hueso de venado. Aquí podemos ver el oro. Luzo una combinación muy interesante. Y aquí se puede ver otra evolución del proceso de elaboración de estas figuras, ya que aquí ya no solo se utilizaban moldes de cera, sino que también se utilizaban ya piedra o hasta incluso madera. Siguiendo con la exposición, este tipo de piezas que tenían un mensaje religioso para las sociedades prehispánicas, eran muy importantes obviamente, y cada vez que se agrietaban o se dañaban, trataban de remendarlas con este tipo de anillos. Y también podemos evidenciar eso en bastantes de estas, lo cual me parece muy interesante y una forma muy bonita de arreglar estas piezas de oro. Esta parte de la exposición pertenece a la región del Nariño. Todas estas piezas fueron encontradas allá. Y se pueden ver cosas muy interesantes, en especial este tipo de artefactos que tienen los anillos que, como vimos anteriormente, se usaban para remendar otras piezas, pero en estas están integradas en todo el diseño. Y por aquí podemos ver en esta exposición de Tumaco, que el oro no era tan usado en las esculturas o en las piezas, ya que podemos ver piedra y arcilla, pero no tanto oro. Sin embargo, para las joyas importantes, si se utilizaba el oro, como pueden ver, aquí tenemos más joyas. Estas piezas que están talladas, servían para pintarse el cuerpo, ya que para que entiendan más o menos cómo funcionaba, uno tallaba esta piedrita de acá, y después, por medio de tintas, uno se lo pasa alrededor del cuerpo, que dejaba este diseño que pueden ver acá. Este tipo de arte es bastante similar a la silografía, que también consiste en cortar una placa de un material, que normalmente es linoleo, y después se utiliza tinta para dejar un diseño. Aquí podemos ver otro ejemplo de esta técnica, y también en las sociedades pre-colombinas era muy común hacer este tipo de esculturas muy costosas para enterrar a gente importante. Por aquí también tenemos varios tótems, por aquí tenemos lo que se dice a jugar funerarios, ya que esto se utilizaba para, como les dije, enterrar a las personas, y de alguna manera honrarlas, ya que no cualquier persona podía ser enterrada con estas piezas tan costosas. E imagínense la importancia de la persona para que estas piezas estuvieran en su tumba, una persona muerta, que ella no puede hacer nada. Esta sección está dedicada más que todo a la joyería, lo que utilizaban las personas con poder. Y por aquí tenemos una de las partes más importantes de la exposición, que hace parte de la tribu Tairona, que fue una de las tribus que más resistió la conquista española por más de 100 años. Hasta incluso cerca de Santa Marta tenemos la ciudad perdida de los Tairona, que merece una visita completamente, y que ojalá podamos hacer próximamente en el canal. Y esta parte de la exposición pertenece a los Muiscas, que fue la tribu más importante de la cordillera oriental, que es una región que incluye una de las ciudades más importantes de todo el país, que sería Bucaramanga, y hasta incluso incluye la capital, que es Bogotá, aquí un poco más abajo. Es toda esta región en donde los Muiscas habitaban. En esta región fue en donde se originó la leyenda del Dorado, que consistía en una ciudad completamente hecha de oro. Y obviamente esta leyenda se dio porque esta civilización utiliza también bastante el oro en sus esculturas. En el tercer piso de este museo se encuentra una sala llamada La Ofrenda, dedicada a alojar cientos de piezas usadas por las civilizaciones antiguas para ofrecer tributo a sus dioses. Y todo está realmente increíble, pero en el centro de todo se encuentra la pieza más importante de todo este museo, conocida como la Balsa de la Ofrenda o Balsa Muisca. Esta escultura de oro y cobre fue elaborada por la cultura muisca entre los años 600 y 1600 después de Cristo. La figura representa la ceremonia realizada por los jefes muiscas en la laguna de Guatavita, en el cual el heredero al poder cubría su cuerpo con oro, así como las joyas más caras. Acompañado del pueblo y en una balsa, arrojaba oro y esmeraldas como ofrenda para los dioses. Definitivamente esta es una figura muy hermosa y compleja. Y listo, esa fue toda la exposición aquí en el Museo del Oro, la cual en mi opinión estuvo impresionante, me encantó. Es la cantidad de historia, todo lo que hay en este museo que lo hace fascinante. Y a la final de todo, aquí hay como una tiendita de recuerdos, que está bastante linda la verdad. Hay muchas joyas, aquí hay carteras, todo esto es artesanal obviamente. Está súper lindo la verdad. En mi caso yo compré un póster de estos, que fue mi pieza favorita de todo el museo. Y también uno de estos, que es como para la casa, para decorar y la casa bien bonito. Sin embargo aquí ya tenemos cositas más caras, por ejemplo esta canasta cuesta un millón cincuenta mil, lo cual ya es un poco más caro. Por aquí ya tengo mis pósters, bien bonitos. Y me encantó este museo, así que por ahora va ganando, va ganando muy bien. Ya es un nuevo día. Estamos en este momento en la séptima, en el Centro Internacional de Bogotá. Y es que en el día de hoy voy a estar visitando nuestro segundo museo, que sería el Museo Nacional de Colombia. Este museo es de los más importantes, si no el más importante de este país. Pero bueno, ya sin más dilación, vamos a entrar al museo, que es lo que se trata el video de hoy. Vamos a ver qué tal está. Tengo que decir que la ubicación del Museo Nacional me encanta, ya que está cerca del transporte público y de varios hoteles. La entrada me costó seis mil pesos por ser colombiano. Sin embargo, se me hace un poco injusto que a los extranjeros les cobren diez dólares o cuarenta mil pesos, casi siete veces más. Y bueno, apenas entrar acá me llamó mucho la atención la arquitectura de este sitio, ya que parecía bastante una cárcel. Y es que resulta que este museo antes era una cárcel. Aquí empezamos con un pasillo que se divide en tres. Y aquí en esta pequeña sala nos van a dar contexto acerca de el uso de este edificio como una cárcel antes. Así que esto va a estar bastante interesante. Y este edificio que se lo conoce como el Panóptico fue una cárcel que se construyó en 1870. Que se me hace muy interesante que esta cárcel se construyó a las afueras de Bogotá. O sea que ahorita esto, lo que es la séptima, está afuera de Bogotá, por lo que muestra lo pequeña que era la ciudad antes. Y este tipo de cárceles, esta arquitectura que se conoce como edificio panóptico, fueron populares desde mediados del siglo XIX para este tipo de construcciones penitenciarias. Básicamente, un panóptico es un edificio que desde un punto uno puede ver toda el área, o sea que puede tener bajo control todo. Por aquí podemos ver cómo se veía Bogotá, el centro internacional en 1922, justo después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos a la cárcel, lo que es ahora el Museo Nacional. Y bueno, por acá, en toda esta sala, hay una presentación cronológica de las tribus, de las civilizaciones perocolombinas más importantes. Aquí en esta primera sala podemos ver la forma en la que ellos producían sus alimentos, ya que ellos pasaron de solo cazar y de recoger frutas a empezar a plantar la agricultura. Y por ejemplo, civilizaciones como los muiscas consideraban la sal como un mineral muy importante, tanto como la esmeralda. Como muchas civilizaciones, incluso modernas, las civilizaciones precolombinas tenían muchas creencias. Y aquí nos exponen cómo ellos pensaban que era el cuerpo ideal, así como varias joyas que tenían un significado especial, religioso para ellos. Y de aquí damos un gran salto a la actualidad, ya que aquí nos hablan de acontecimientos recientes. Recientes, exactamente estoy hablando de la toma del Palacio de Justicia. Esta historia ya se las conté el video anterior con más detalles, pero les voy a dar un pequeño resumen. Y es que resulta que el 6 de noviembre de 1985 el grupo guerrillero M19 se tomó el Palacio de Justicia, que era en donde funcionaba el poder judicial aquí en Colombia. Y pues en la retoma del palacio, que aquí podemos ver una foto que están los tanques, los carros de guerra. Esto fue un acontecimiento muy terrible. Pudieron salvar algunos objetos, por ejemplo, una máquina de escribir, que como pueden ver quedó completamente destrozada. O también una cafetera, que como pueden ver tiene impactos de bala. Un acontecimiento bastante triste, pero que pues tenemos que recordar para no caer en los mismos errores una y otra vez. Aquí tenemos una vista del Jardín Sur, de lo que antes era la cárcel. Y por acá, esta parte de acá, es el taller del panóptico, ya que esta cárcel se caracterizaba por poner a trabajar a los presos. Incluso algunos de ellos contribuyeron a la construcción de este edificio. Y también colaboraban con tareas como la limpieza, la agricultura, o sea, con el mantenimiento de este edificio. Quiero hacer un paréntesis, y es que editando este video me di cuenta que la cámara empezó a titilar. Resulta que había configurado mal la cámara, solo para que lo tengan en cuenta y no crean que la luz del museo es así. En el segundo piso podemos encontrar una de las exhibiciones que para mí es de lo más importante para este país, y es Memoria y Nación. Y es que como muchos de ustedes puede que sepan, Colombia ha sufrido un problema de guerrillas y de violencia muy grande. Así como otros problemas de inclusión, de derechos de los hombres, de las mujeres, muchas cosas. Y uno de los pasos fundamentales para poder empezar el cambio fue la constitución de 1991, la cual dio más derechos a las personas. En esta parte de Guerra y Memoria nos explican que la tierra, el poder, la riqueza y las ideologías han ocasionado que en Colombia históricamente hayan muchas guerras. Y por ejemplo, aquí tenemos una exposición muy interesante, que es un álbum de recuerdos de campaña de un político, más exactamente Rivera Arce. Rivera Arce se unió al ejército a favor del Partido Liberal para pelear en la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil en Colombia disputado entre 1899 y 1902, el cual enfrentó al partido ya antes mencionado, al Partido Liberal, contra el Partido Conservador. Como resultado, en este pequeño diario, Arce escribió y dibujó varios de sus recuerdos en esta guerra. Comúnmente, los materiales preciosos como el oro y la plata, que son muy caros, como ustedes saben, eran asociados con la divinidad, con el dios, por lo que era muy común para estas civilizaciones hacer cientos y cientos de figuras representando a su dios o algunas de sus creencias. Claramente, el territorio de lo que es la actual Colombia ha sido habitado hace miles de años, exactamente hace más de 10.000 años. Y de eso tenemos evidencia en este tipo de pinturas en las paredes, lo cual es de lo más antiguo que tenemos. Y aquí tenemos una larga evolución de miles y miles de años, desde la época de piedra, pasándola de metal. Y especialmente el oro, ya que hace 2.000 años el oro se empezó a utilizar como lo hemos visto durante todo este video. Y hablando un poco más de la actual Colombia, o bueno, de la Colombia del siglo XX, aquí tenemos los billetes que se emitieron en ese siglo. Pero aquí podemos ver que todavía existía la denominación de un peso, ya que en este momento es de miles, o sea, mil, dos mil. Aquí podemos ver los diferentes tipos de monedas que habían antes. En las paredes hay diferentes artefactos e historias que relatan importantes hechos, como la masacre de las Bananeras, un evento muy oscuro que ocurrió en el siglo pasado. Me gusta la manera tan interactiva en la que la información está expuesta, ya que se puede escuchar audios hablando del tema por medio de estos teléfonos, acompañado de muchas imágenes y texto. Definitivamente, esta sala fue mi favorita a todo el museo. Por el ala oeste de esta exposición tenemos varias pinturas que reflejan cómo fue la batalla de independencia de Colombia. Esta fue una de las piezas que más llamó mi atención. Esto está inspirado en la rebelión de los comuneros y es que para eso en el año 1781, cuando todo este territorio todavía era colonia de España, la gente que vivía aquí estaba inconforme con los impuestos que recibían desde la corona y entonces, basado en esto, se formó una rebelión que este señor que está aquí, que se llamaba José Antonio Galán, era el líder del movimiento. Eventualmente, las autoridades lo encontraron y lo mataron y como pueden ver en la pintura lo que pasó fue que lo desmembraron y las partes de su cuerpo fueron enviadas a diferentes ciudades del país como una señal de premio y al lado tenemos una sala en la que hay varios retratos de los héroes de esta patria, o sea, de las personas que ayudaron a la independencia de Colombia y obviamente una de las figuras que más se reconocen es Simón Bolívar, el cual está acá. De lo que me he dado cuenta, este museo es enorme, muy, muy grande. De verdad que no se le compara al Museo del Oro, esto está muy grande. Entonces, si van a venir, yo les recomendaría tomarse tal vez unas cuatro horitas para entrar y para los amantes del arte aquí se puede encontrar varias pinturas, como pueden ver, este es el tercer piso, se me olvidó mencionarles y pues aquí hay varias pinturas en diferentes materiales y por aquí tenemos una pintura del famosísimo, famosísimo pintor Fernando Botero, colombiano, y así mismo tenemos otra pintura de Fernando Botero, esta es la naranja. Y justo al lado hay una sala dedicada al libro 100 años de soledad, escrito por el autor colombiano Gabriel García Márquez. Esta obra es mundialmente conocida y es descrita como una explosión literaria y es que eso fue. Galardonada con el premio Nobel de literatura en 1982, esta obra fue traducida a muchísimos idiomas. Por acá a la salida tenemos vista hacia el Jardín Norte, yo les mostré el Jardín Sur al principio pues de este recorrido que queda allá y por aquí tenemos al norte y por aquí a la salida también tenemos una tienda de recuerdos como pueden ver, aquí hay varios libros, hay varios recuerdos. En general muy chévere, me gustó mucho esta visita al museo, definitivamente tuve que dedicarle más tiempo ya que no termine el recorrido entero y por aquí ya podemos ver la modernidad, los edificios altos como pueden ver, mientras que aquí dando la vuelta tenemos lo antiguo. y ya por aquí por la calle ustedes saben que este es mi ambiente no les quise hablar mucho acerca de Botero que como les dije es un pintor colombiano porque vamos a ir al Museo Botero ese va a ser nuestro último contendiente de este video y otra vez de regreso estamos en el barro histórico aquí de Bogotá de la Candelaria y en esta zona de la Candelaria uno puede encontrar varios edificios históricos como de arquitectura colonial ya que todo esto era la Bogotá que veían los españoles cuando estaban aquí en la colonia. Prácticamente estas son las calles más viejas que tiene Bogotá y justo allá adelante les voy a mostrar justo allá adelante tenemos la Plaza Bolívar allá podemos ver la catedral y allá era donde estábamos el video pasado y justo aquí pasando la calle tenemos el Museo Botero nuestro último contendiente de este video y bueno por acá entrando al museo les tengo que decir que este es el primero que he visto que es completamente gratis todos los días y antes de empezar a ver las piezas les quedo un poco de contexto acerca del artista y pues de este museo en el que estamos el Museo Botero fue inaugurado en el 2000 y es una de las colecciones más grandes que Botero ha donado y en este museo no solo hay obras de él sino también de otros artistas de renombre y hablando más acerca del artista Fernando Botero Angulo es sin ningún lugar a duda el artista más reconocido de toda Latinoamérica sus obras de arte han sido expuestas en el Museo de Arte Moderno Nueva York así como el Centro Pompidou en París Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia desde una temprana edad él mostró un gran gusto por el arte y a pesar de las dificultades su esfuerzo y pasión lo llevaron a continuar su carrera en la Real Academia de Bellas Artes en Madrid eso fue en 1951 eventualmente Botero viajó a Italia donde estudió el arte renacentista teniendo un gran impacto en su estilo artístico conocido como el boterismo el cual como muchos de ustedes saben enfatiza la exageración de las proporciones en personas animales y hasta objetos a mediados de los años 90 Botero consideró la posibilidad de donar gran parte de su colección al Museo de Antioquia en Medellín sin embargo la lentitud por parte de las autoridades lo llevó a aceptar la propuesta del alcalde de Bogotá que en ese momento era Enrique Peñalosa de donar la colección al Banco Central así fue como en el año 2000 Botero donó más de 200 piezas de arte al Banco de la República con esta colección en manos aducó una antigua mansión colonial en el centro de Bogotá para exponer estas piezas y así fue como el 1 de noviembre del 2000 el Museo Botero abrió sus puertas al público ya con el contexto en la cabeza vamos a empezar a ver la exposición de arte la cual incluye muchas de sus piezas más importantes muchas de las piezas de Botero hacen referencia a la cultura popular como esta pintura llamada Mona Lisa a los 12 años una de las piezas más famosas de Botero inspirada en la obra de Leonardo da Vinci la Mona Lisa Botero también acostumbraba a retratar naturalezas muertas como naranjas naturaleza muerta con violín y bananos como no podía faltar Botero retrataba personas robustas haciendo actividades cotidianas o posando como si una foto se tratase algunas de sus piezas también tienen un mensaje político que retrata episodios oscuros principalmente de la historia de Colombia como por ejemplo Masacre de Mejor Esquina que refleja la masacre del mismo nombre Manuel Marulanda el hombre que fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC la guerrilla más grande de Colombia que ejercía presión política por medio de la violencia y finalmente Carro Bomba una pintura que remontaba a la época de los 80's y de Pablo Escobar cuando encontrar Carros Bomba al frente de los edificios del gobierno era bastante común todo esto siempre manteniendo el característico estilo del boterismo Botero también era un escultor experto y sus creaciones han sido expuestas en incontables ciudades la mayoría de ellas siendo hechas en bronce en una entrevista en 2013 se le preguntó a Botero por qué pintaba entre comillas gordos y su respuesta fue esta total que por eso no hablo nunca de gordos claro la gente dice los gordos de Botero pero yo siempre he dicho que no me cree que nunca he pintado gordos es cierto pero que la verdad es que yo estoy interesado en el volumen en la voluntosidad de la forma en agrandar los campos donde después se pone el color porque si uno pinta la figura pues digamos de formas muy limitadas estrechas pues no hay esa voluntosidad que debe tener el color también que debe ser generoso finalmente en el museo también se pueden encontrar piezas de Juan Miro Pablo Picasso y George Gross entre otros famosísimos artistas definitivamente este es un museo imperdible en Bogotá después de visitar los tres museos tengo que decir que no puedo decir que uno es mejor que otro sino que puedo decir que cada uno tiene su público específico ya que el museo del oro note que es más para las personas que les gusta la historia prehispánica y también los hallazgos arqueológicos todo lo que tenga que ver con metalurgia ese es el público para ese museo mientras que el museo nacional está más enfocado a la historia de Colombia en especial la historia como del siglo XX que también estuvo muy chévere y tengo que decir que ese fue mi favorito yo creo que me iba a gustar más el museo del oro y por último el museo Botero está más enfocado a los amantes del arte ya que solo habían esculturas y pinturas yo como estudiante de arte tengo que decir que sí estuvo muy lindo me gustó bastante sin embargo me gusta más la historia entonces por eso elegí el museo nacional entonces si yo le pudiera recomendar algún museo a alguna persona que va a venir a Bogotá yo iría al nacional sin embargo también les diría que tienen que ir con mucho tiempo tienen que dedicarle al menos mediodía unas cuatro horas para recorrerlo bien yo no alcancé porque estábamos un poco de afán pero pues si tienen el tiempo va a ser un museo muy bueno y pues bueno con eso se acaba el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo suscríbanse a este canal porque todavía van a seguir videos por aquí en Bogotá así que no quiero que se los pierdan muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente chau